Hola chicos, ¿listos para otra temporada aquí? Siempre espero este momento porque es un tema nuevo. Diferentes personajes que vamos a conocer. Y hay historias increíbles, lecciones y hasta algunos emojis de atención para ayudarnos a mantenerlos firmes en el camino de Dios. Me encantará mucho. Y a ustedes. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naceses, le santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1.5 Vamos a empezar. Sí te llamo aquí para una gran misión. Simplemente una misión diferente a la que estás acostumbrado a hacer. Y es más, sin la aprobación popular de amigos y seguidores de redes sociales. ¿Tú irías? Jeremías a un joven recibió una misión similar. Pero él solo sería un profeta de Dios para dar mensajes bombásticos al pueblo de Israel. En otras palabras, sería ciertamente rechazado, perseguido y cancelado. Él todavía actuaba como un sordo y incomprendido. ¿Quién? ¿Yo? ¿Será que soy capaz? ¿Estás seguro de que estás hablando con la persona adecuada? Pero Dios pronto lo confirmó y dijo que ya había sido elegido desde el vientre de su madre. ¡Qué impactante! Vaya, esto me hizo pensar mucho. Estoy también huyendo o tratando de poner excusas para no aceptar el llamado de Dios. ¿O ser su siervo y misionero hoy? El solo hecho de saber que Él nos eligió incluso antes que naciéramos, me hace sentir muy especial. Y ahora, ya está hecho el desafío de aceptar la misión de Dios. ¿Quién viene conmigo?